Don Carlos, un tema súper importante. Hoy día se encuentran reunidos los alcaldes de la provincia de Chiloé con un tema que es salud y educación. Quisiéramos conocer de esto. Sí, bueno, es un tremendo avance que se ha logrado en la unión de los alcaldes, don José. Porque resulta que desde que partió a fin del 2016, los alcaldes que asumieron cierto nuevo periodo, la verdad es que cada uno estaba un poco tirando para su lado. Se habían formado tres o dos asociaciones municipales en la provincia. Y que es lo que no corresponde. Yo creo que aquí Chiloé tiene que mostrar unidad. Y eso han estado haciendo los alcaldes estas dos últimas semanas, en las que a mí me tocó participar. Donde la verdad es que logramos colocar dos temas muy importantes para la provincia de Chiloé en su conjunto. Y lo otro también, cierto, que hizo el alcalde de Washington, Ulloa, que es para el tema del área de salud y educación. Nosotros ahí, don José, tenemos dos áreas que son muy sensibles, que me toca en este caso como secretario de la corporación administrar, que es la educación y la salud de la comuna. Para nadie es un misterio, cierto, que la corporación no se logra financiar, de acuerdo a las subvenciones que llegan por asistencia diaria de nuestros alumnos. Y también, cierto, hemos expuesto, usted ha estado presente, que hemos expuesto en todos los consejos, cierto, que los convenios de salud son deficitarios. Porque lo hemos expuesto en todos lados, o sea, no es posible que se presente un convenio hecho para una ciudad que no cuenta con isla, a diferencia nuestra, que tenemos nueva isla, que tenemos que llegar a esa nueva isla, que tenemos que trasladarnos, que tenemos que movilizarnos al interior de la isla. Y eso tiene un costo adicional. Y eso no viene financiado en ningún lado. Entonces, cuál es la idea que en este caso como secretario de la corporación me identifica mucho con esta unión de los alcaldes, es justamente la pedida. Uno, en el área de salud, se pusieron de acuerdo los alcaldes en hacer rápidamente una reunión, cierto, con el ministro de salud. Y el tema más importante que se va a presentar es el tema del AGL Alcaldes, que se hace todos los años, y todos los años, cierto, las diferentes comunas, las 10 comunas en este caso, presentan un presupuesto para poder financiar prestaciones que en el fondo hace el área de salud y que no vienen financiadas. Entonces, para la comuna, cierto, lo que estamos pidiendo hoy día son 204 millones de pesos para llegar a fin de año, cierto, y poder atender en buenas condiciones a nuestros vecinos. Así que esos 204 millones, cierto, que estamos pidiendo, la idea es que no se recorten. Porque nosotros siempre hacemos la pedida de lo que nosotros necesitamos para los gastos operativos, para la infraestructura, para contratación de personal, pero el ministerio siempre nos dice, esto es lo que tienen, y con esto es lo que tienen que, cierto, financiar. Entonces, la idea nuestra es ahora hacer la presión suficiente, los 10 alcaldes, para que todas las comunas, todas las necesidades que ellos están presentando técnicamente, aquí no nos estamos aprovechando de una coyuntura política, sino que estamos pidiendo lo que realmente necesita cada comuna, pueda ser financiado en su totalidad. Así que ya tienen una reunión los alcaldes para el día, para el día de estos lunes de la otra semana, a las 16 horas con el ministro de Salud. Usted sabe que el ministro París está muy cercano a la comuna, así que el alcalde rápidamente hizo la gestión, y ya se agendó la hora para el día lunes a las 4 de la tarde. Así que ahí vamos a tener una reunión Zoom, donde están todos los equipos técnicos convocados, más los 10 alcaldes, en este caso la provincia de Chiloé. Bueno, y la otra gestión que se está haciendo, que también le corresponde, le ha correspondido, la gestión del alcalde de la comuna, don Washington, porque tiene bastante llegada con los ministerios, es con educación. Y ahí en educación, ¿cierto? Los alcaldes lo que quieren pedir en la comuna son tres cosas bien importantes y bien relevantes, porque al día de hoy queremos que toda la comunidad sepa, y también lo hemos informado a través de su canal, don José, que a nosotros nos está llegando la subvención de los internados. Y esa es la primera pedida que le queremos hacer al ministro de Educación, en este caso, si bien incorporar una ley corta que se comienza a tramitar el día lunes, nosotros la idea es que esa ley corta se pueda corregir. Porque resulta que la ley corta viene específico, viene acotado desde julio para adelante. Pero nosotros tenemos gastos que iban desde marzo. Entonces, ¿qué es lo que estamos pidiendo al ministro? En este caso, el ministro de Educación y la Comisión de Educación del Congreso, es que ellos puedan ser retroactivos la pedida. O sea, la subvención, ¿qué hacemos con los otros meses? ¿El personal tendríamos que descontarle esos recursos que ya le pagamos? No, la idea es que esos recursos vengan retroactivos y podamos de esa manera financiar recursos que ya cancelamos nosotros. Y también contarles que si nosotros no nos llegan estos recursos de subvención del internado, vamos a tener un déficit anual en 2020 de 264 millones de pesos. Es una suma tremendamente importante, con eso financiamos prácticamente todos los sueldos. O sea, a pesar de que nosotros ya viene dificitario, pero esto viene a agudizar el tema de la subvención. Así que es también una buena gestión que se está haciendo a través de los días alcaldes. Vamos a contar con el apoyo de ellos para que esta subvención sea una realidad y se nos empiece a depositar los recursos rápidamente. El otro punto que también van a poner los alcaldes sobre la mesa al ministro de Educación es el tema del Fondo FAE. El Fondo FAE por ley viene una reducción de recursos en un 40% para este año y el otro año viene un 20% más de disminución. Y eso a nosotros nos trae serias consecuencias porque eso significa que nosotros no podamos cumplir con algunos compromisos educativos, que nosotros el FAE no viene a pagar los déficits que tenemos en subvención general, porque como muchos de nuestros televidentes saben, a nosotros no nos pagan por financiar completo el establecimiento, nos pagan por un niño que asista al colegio. Y nosotros, nuestra realidad, nuestra comuna en las islas es que cada vez la matrícula va en disminución. Y de tres o cuatro años atrás, por ejemplo, teníamos en cada una de las escuelas 100, 120 niños y hoy día tenemos 30, 40. O sea, es imposible financiarlo. Así que también... Y ese déficit lo vinimos a financiar con el Fondo FAE. Así que también es una pedida que los alcaldes van a exponer al ministro de Educación y obviamente que la idea es que esos recursos se mantengan. Y lo otro también que se está pidiendo para que nuestros profesores, nuestros asistentes de la educación, que ya presentaron sus papeles a la jubilación para irse, ¿cierto?, a descansar, un merecido descanso que ellos están postulando hoy día, agilizar esos retiros. Porque imagínense, nosotros tenemos asistentes de la educación 2016, 2017, que no se han podido ir porque no les ha llegado el bono de retiro voluntario. Y lo mismo pasa con nuestros profesores. Entonces, si bien es una ayuda para ellos que se vayan, ¿cierto?, a su merecido descanso, pero también es una ayuda para nosotros como corporación, porque eso significa que nosotros, esos docentes, dejaríamos de cancelar y hay muchos casos que no vamos a reemplazar. Entonces, también es un alivio financiero para la corporación. Así que eso es lo que estamos pidiendo. Esperemos llegar a buen puerto. Como les digo, felizmente, el alcalde de la comuna, Don Washington, le ha tocado hacer la gestión. Así que por lo menos ya tenemos una reunión establecida y esperamos sacar rápidamente la próxima reunión que sería con el ministro de Educación. ¡Gracias!